El Paraguay ¡Boludo! 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 ¡Me estás haciendo perder toda la concha! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Correte pelotudo! ¡Pero corre tu poco! ¡No calme, no! ¡Me estoy perdiendo de la burrita! ¡Fritler! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Acá! ¡Acá! ¡Traelo acá! ¡Acá! ¡Está viniendo Otto! ¡Qué grande Otto! ¡Felicitaciones! ¡Enorme lo de hoy! Bueno, gracias, gracias. Tenía un auto muy, muy bueno. Tocamos un par de cosas para la final. Me mejoró mucho, así que nada, agradecido al equipo. A Juliana Damos, el motor funcionaba muy bien. Y bueno, después, tocó arriesgar. En el primer pescar no pude. En el segundo me salió por afuera en la dos. Y después, digo, tenía un poquito más, creo. Pero bueno, pudimos aguantar. ¿Se hizo áspero, no? En cada reanudación. Sí, sí, sí. Nos tocamos antes del primer lanzamiento. No sé, no nos entendimos. A ver si se cierra o si yo me abro, no sé. Nos tocamos las ruedas antes de lanzar y eso me dejó con una vibración un poco grande. Pero bueno, lo fui a intentar igual. Así que nada, contento. Allí está Otto Friedler.